Hoy yo te recasco, dame ya tu número, que desde hace rato nos miramos tú y yo Y sé que hay algo, tú estás buscando lo mismo que yo Yo no sabía, no sabía que bailabas así, yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas, hasta abajo a ti nadie te gana Yo no sabía, no sabía que bailabas así, yo no sabía, no sabía que te movías así Con ganas, baby, con ganas, hasta abajo a ti nadie te gana Hoy nadie la descontrola, ella saca la pistola, se menea y pum pum, se menea y pum pum En el barrio ella controla, cuando suena baila sola, se menea y pum pum, y de noche a sur sur